Vamos a hablar, aquí está tu cumbia, tu música, lo que a ti te gusta, lo que tú pides, nosotros te complacemos en esa tarde. Cumbia, amor, hasta las 6 de la mañana. Para la gente de Lima, para el Lison. Para la familia Carrasco. Para la señora Soledad. Quise detener el tiempo, para que no te vayas, quise detener la noche, junto contigo, pero sé que es imposible, tú te irás de mi lado, pues otro amor a ti, te ha conquistado. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, nos volveremos a vernos, cada instante seré eterno. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, nos volveremos a vernos, cada instante seré eterno. Dame un momento para amarte, quererte y respetarte a ser amarte. Quise detener el tiempo, para que no te vayas, quise detener la noche, junto contigo, pero sé que es imposible, tú te irás de mi lado, pues otro amor a ti, te ha conquistado. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, nos volveremos a vernos, cada instante seré eterno. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, nos volveremos a vernos, cada instante seré eterno. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, nos volveremos a vernos, cada instante seré eterno. Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, nos volveremos a vernos, cada instante seré eterno. Dame un momento para amarte, para quererte.